de chile de dulce y de manteca de chile de dulce de manteca siempre con algo que te va a gustar con alfredo villavicencio amigos qué gusto saludarles bienvenidos gracias por estar con nosotros en esto que es de chile de dulce de manteca un programa para todos ustedes para la gente bella que nos está acompañando gracias por sus por seguirnos por acompañarnos por estar cerca de nosotros y hoy en este estudio maravilloso de claudia reyes que está ubicado aquí en la colonia roma en el estudio orfeo le damos la más cordial bienvenida a un comediante que nos hizo vibrar a través del canal de las estrellas a través del canal 2 hoy está con nosotros y me da mucho gusto porque a lo largo de todo este tiempo después de que nos conocimos allá por los micrófonos de grupo asir hoy lo recibimos en este escenario maravilloso señor carlos donalds qué gusto saludarle bienvenido señor qué placer estar con usted muchísimas gracias amigo y estimado bien preponderado alfredo villavicencio un placer uno no estar en tu programa gracias por la invitación y pues qué puedo decirte me siento muy halagado con tus palabras muchas gracias efectivamente ya tenemos afortunadamente un buen tiempo de conocernos y no mal recuerdo será unos casi 30 años cuando inicié mis ahora sí que mis primeros pininos allá en un sos y cultur que era pues ahora sí que una institución que nos brindaba la oportunidad a los artistas de presentarnos en los parques de las delegaciones anteriormente llamadas delegaciones ahora alcaldías y pues ahí tuve la fortuna de conocer a muchos artistas como tú como tu hermanita gracias señor artistas que oye oye ahora que hablas de sos y cultur perdón que te interrumpa pero hablabas algo muy importante mi querido carlos son 30 años de estar en los medios trabajando yo te conocí muy jovencito éramos muy jóvenes y y siempre me encantaste porque que que bárbaro que voces extraordinarias clavillazo fue de los primeros artistas intérpretes que al cantar rosana y amigos del auditorio señora críame usted que cantaba y metía la voz de jorge negrete con pedro infante el pato donald y este y hacía todo un show extraordinario entonces junto con álex del castillo y otros grandes nos encontrábamos en la feria del mole que con enrique cuenca el polibos con teo gonzález que empezaba todos los grandes comediantes que alguna vez han estado en el firmamento y bueno pues ahí estaba el señor ahí estaba en esos escenarios don carlos donald ya cuántos años de carrera más de 30 años o 30 años pues exactamente 30 años porque cuando inicié bueno un poquito más yo fue me este tomé la hora sí que a la decisión de incursionar en este medio en un programa de de aficionados en la x w en el año 1990 con quien también con sergio andrade a los aficionados efectivamente eso me impulsó ahí estaba gloria trevi estaba mar y boquitas y todo el equipo de de la w porque fuimos compañeros en ese tiempo entonces estaban ellos ellas estaban en la producción ya 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 este gloria trevi ya había grabado aquel aquel este el la bueno se arrastraba doctor psiquiatra y el la esa catsu con papas ya siempre ha estado loca siempre ha estado loca pero muy guapa siempre siempre muy guapa entonces empezaste con sergio andrade en la w mente si en ese programa y pues fue la primera ocasión que pisé yo un escenario ante el público y ante pues el radio en aquel entonces porque era un programa de radio todavía este no había hecho televisión el mismo año este hubo otro concurso que tenía 20 años 20 años cuando inicié y como te das cuenta que imitas quien te decía tu mamacita tu papá hermanos si bueno ya en la escuela tuve pues ahora sí que las aptitudes que las las maestras de ahora sí que de canto este no seleccionaban a los alumnos que teníamos después oído musical y éramos pues muy entonados y pues ahí es donde ella este la la maestra de en la secundaria que era una maestra de del canto de ópera de este conciertos este pues no seleccionó para que formáramos el coro de la escuela en aquel entonces y pues ganamos algunos concursos bueno la escuela no pero no era lo mismo porque pues ahora sí que estábamos pues éramos bastantes integrantes como porque eran los dos grupos de tercero y este y pues éramos como unos 30 no en el coro entonces pues ahora sí que me escondía yo como los los este más altos que era este del ahora sí que de los compañeros pues me escondía pero ya en radio este y televisión pues sentí esa emoción que nunca había nunca había yo sentido que pues ya había pisado escenarios por la escuela con el coro pero siempre me escondía y pues no es lo mismo estar como solista que con con un grupo este pues músico vocal no y pues fue una experiencia muy bonita sentí un miedo bonito pero fuerte ahora sí que muy emocionante porque me dieron ganas hasta de llorar porque ahora sí que la la emoción siempre el monstruo de las mil cabezas se le llama al público pues se te hace que te invade el miedo y pues no sabes qué hacer en ese momento pues hasta la canción se me olvidó me puse muy nervioso sergio andrade me dijo pues calma tus nervios y precisamente me recomendó que para cantar este sin miedo bueno siempre va a tener no miedo me decía pero que pues experimentarán en los camiones y pues le tomé la palabra canté te fuiste en los camiones suya para dominar el miedo eso fue lo que más o menos me ayudó bastante cantaba yo pues no por por este bueno la necesidad siempre la tenemos pero yo no pedía no nada más era para quitarme el miedo y si poco a poco fui venciendo ese ese obstáculo que a muchos nos nos pasa verdad cuando pero que eres muy observador no supongo que para ser imitador hay que ser muy observador hay que ser muy cuidadoso no exactamente sí pues yo siempre lo lo he hecho con respeto a los artistas que imito este la admiración que les tengo pues desde niño la la tuve como pedro infante jorge negrete pues ahora sí que los iconos de la música mexicana vicente fernández javier solís pues que me marcaron en sí mi pues ahora sí que mi carrera porque fueron los primeros que yo trataba de de imitar este me ayudó mucho en las clases de vocalización porque pues ahora sí que con quien vocalizados bueno en la primaria y secundaria pues las maestras nos la misma maestra de la primaria era la que nos enseñaba medio a cantar porque ella era pues nos daba todas las materias nos daba ahora ya son cada maestro para cada materia no antes era una maestra en la primaria por salón y ella a la hora de canto la hora de matemáticas la hora de todo entonces este pero siempre este en la secundaria pues la maestra pues nada más nos montaba las voces supongamos ustedes son pero ya jugabas con las voces ya ya jugabas no si en la más que nada sabía hacer ya la segunda voz este la la colocación para que la este la voz no se canse y alcances notas más más altas posteriormente tuve una maestra este cuando inicié se puede decir que ya en la xw este tome clases particulares este la maestra rebeca de vivar también maestra de música de canto posteriormente este fui a la clínica 23 ahí también me impartieron clases de vocalización colocación y luego más reciente en la anda también ahí tome clases de vocalización con los dorados de villa en paz descansen enrique delgado y el maestro pepe delgado entonces como maestros de ópera pues me me enseñaron a administrar el aire este saberlo de alguna manera este pues y regular no para que no saques todo el aire en una sola en una sola palabra no en una sola entonces este muchos ejercicios poco a poco todos todos esos ejercicios me fueron ayudando a que yo fuera ampliando mi desitura vocal entonces yo puedo dominarte soy en sí soy barito nombre pero domino el tono de tenor el tono de bajo entonces y hasta contra alto no en voces ya de mujeres como imitador cómo se da cómo se da la oportunidad de que llegas a ese programa después de una trayectoria ya después de haber compartido escenario con jorge falcón con enrique cuenca el polivos que era una extraordinaria persona después de haber alternado con grandes grandes comediantes ahí empezaba también este miguel galván y empezaba ya de llamas a cae velio con b que creo que falleció y desde luego el costeño el compayito es el que es el compayito de la mano bueno pues entonces después dice después de recorrer ese andar piense usted nada más la experiencia extraordinaria llega un programa el canal de las estrellas y selecciona a esta personalidad un gran imitador cómo se llama ese programa parodiando parodiando sí ahí ahí imitaba desde plácido domingo rigo tovar y paquita la del barrio oye pero pero es extraordinario cómo se da esta oportunidad cómo llega pues yo tuve la inquietud de presentarme en ese programa hiciste audición hice audición de hecho la primera temporada yo tuve las ganas de participar pero no no me inscribí no me fui a apuntar ni siquiera fui a la audición lo que pasa es de que pues todavía no estaba muy seguro de qué se trataba y cuando ya vi que este pues era después más que nada talentos de personas que no son famosas este y vi a muchos compañeros que si se arriesgaron porque pues uno tiene el temor de que uno pues pueda cometer algún error y pues te descalifiquen ya en cuanto vi este la participación de los compañeros este me me tomé el atrevimiento de inscribirme ya en la segunda temporada pero no tuve mucha fe porque cuando yo me inscribí pues éramos como unos 200 participantes ese día no nada más fueron las audiciones una semana y dije solamente este día fueron como 200 o más y pues entre tantos y todos los días y de todos los estados no tuve mucha fe en que me fueran a seleccionar yo todavía dudaba un poquito de de pues el talento lo sabía que lo tenía pero pues entre tantos compañeros pues ya me entraba a la duda porque pues ya los veía personificados yo me fui tal y como como soy y unas personas que participaron eran hace cuenta que la copia fiel o yo hasta pensaba que eran los mismos artistas porque pues ya yo creo que hasta se llegan a operar la cara porque había un michael jackson igualito había a otros parecidos a otros personajes como juan gabriel etcétera y yo los veía este lady gaga etcétera pero pues dije pues será que que también califiquen la 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 personificación pero no ya cuando me me tocó el mi participación en el casting quien te recibe pues los hermanos galindo los hermanos los productores los productores todos ellos eran estaban presentes ante la ante el casting y pues muy serios y habían otros bueno aunque no eran los productores pero participaron en el en el programa este como como se llama este que luego fue mi capitán este hay mauricio mauricio un peloncito él el escritor si el escritor mauricio que salía también con derbez este hoy se me fue casillas entonces este muy muy serios y yo trataba de hacerme el chistoso y y pues contando me decían haber di algunas rutinas de algunos pequeños chistes pero como ya todos los chistes lo saben pues ya nada más este ni ni se reían entonces yo por más que trataba de que sacarles una sonrisa pues no pude no y todas las imitaciones que traté pues nada más me decían haber un pedacito a porque traía mis pistas decía no es en la capela para que porque va a haber grupo en vivo y la personificación nosotros se las vamos a hacer así que no te preocupes si no traes tu vestuario si no te pareces tampoco porque te vamos a poner así haciendo presión realmente no entonces yo dije bueno y si estaba nervioso siempre las audiciones y sin público pues este es un poco más difícil total que me dijeron nosotros te llamamos yo dije no pues eso de que nosotros a quien invitaste este pues hice como unos 30 yo les mostré las voces como eran como 50 más o menos de la lista decían los que consideran consideren que mejor les les salen pero me decían mira te vamos a escoger entre estas voces como unos este 15 porque los otros 15 de esas 30 que nos propusiste no son muy populares como es un programa internacional no son muy conocidos en otros países a quien invitaste entonces pues ahí en la audición pues lógicamente me pidieron hace un pedacito de pedro infantil a ver un pedacito de pedro infantil amorcito corazón yo tengo tentación de un beso y así fui haciendo voces porque yo tenía y así fui haciendo voces porque yo tenía a mis pistas y me decían, no es en acapella, nada más vamos a probar cachitos, como en estos momentos lo estoy haciendo, entonces me decían, a ver Jorge Negrete, yo soy mexicano, y pues iban seleccionando, dentro de esas 15, bueno hice como 30, pero me dijeron, te vamos a escoger estas 15, que más o menos son las que consideramos que mejor están para la competencia, las otras no es que no salgan, sino que quizás no son muy conocidos, entonces internacionalmente, pues como por ejemplo Lorenzo de Monteclaro, Humberto Cravioto, pues son famosos aquí en México, pero ya internacionalmente en ciertos países, entonces pues los descartaron, porque trataban de que ahora sí que el público internacional pues también diera su opinión con artistas que ellos, pues eran conocidos para ellos, entonces pues así imité como 30, pero de los cuales me escogieron nada más como 15, y ya el momento de que me hablaron, pasaron, me dijeron como en unos 8 días o 15 a lo mucho, aproximadamente en lo que estamos haciendo la selección de los demás compañeros, pues les vamos a hablar a los que consideremos, ya en un veredicto final de los productores y los que están aquí presentes, que van a ser jueces, les hablamos a los que nosotros consideremos, y no me esperé que me iban a hablar, pasaron como unos, sí, como 10 días, y me sentí muy emocionado, porque me dijeron, le hablamos de la producción de Parodiando de Televisa, y ha quedado usted seleccionado entre, pues éramos 60 los que escogieron, bueno, llegaron a escoger un poquito más como 70, pero iban a tener 60, de los cuales 70 ya los 10 que estaban en reserva, y les hicieron otro casting y ya, descartaron 10, pero en el primer día mocharon a 30, y dije, híjole, a ver si no me mochen, porque de paro. Oye, pero es emocionante, ¿verdad? Siempre que se recibe una noticia de una producción tan grande, el gran compromiso, pero tuviste realmente toda una escuela, ¿es difícil imitar? Sí, porque para ser imitador hay que ser también cantante, saber, pues para ser cantante también necesita uno tomar clases de vocalización, más que nada tener la cualidad, este, el oído musical de la afinación, y sobre todo ellos también trataban de hacer lo que le hiciéramos con respeto, porque los propios artistas iban a estar presentes. ¿Este programa fue en vivo? ¿Se hacía en vivo o se grababa? Era pregrabado, aunque parecía que era en vivo porque, pues, se tarda uno, este, bueno, los productores, este, con, este, más bien la producción, con todo lo que nos ponen, este, que nos, la, bueno, que no son más... La caracterización, ¿no? Es un poquito tardada, ¿no? Entonces, desde las 7 de la mañana y hasta las 3 o 4 de la tarde íbamos, este, grabando, y esto era, se grababa un miércoles o jueves, y, este, y, y, pues, ya lo transmitían el domingo, pero, pues, no tenía que haber errores a los participantes, porque tal y cual, este, el error se pasaba. Hay ensayos previos, ¿no?, con música y todo. Sí, hay ensayos previos, sí, y, pues, ahora sí que, este, sí, es, es, es muy emocionante, aunque nos decían que no dijéramos que era en vivo porque supuestamente el público estaba votando, este, bueno, este, cuando fue la primera, porque también estuve en parte de la tercera temporada, y, este, y, pues, ya, ahí se, se descubrió que realmente había un, pues, pues, que era medio, medio, no fraude en su totalidad, sino que no había votación en sí del público porque, pues, se supone que, cómo está, que, que estaba, que era pregrabado y que estaban votando en vivo, ¿no? Entonces, por parte del público era, era, este, pues, la votación y otra parte de los jueces ya se, se juntaban y entonces decían, pues, vamos, el público opinó esto y los jueces otro y ya sacamos un veredicto, a lo mejor el, 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 los jueces me decían que sí y luego a la mera hora decía, uf, no tuviste votación del público y ya bajó tu puntuación. Extraordinario, Carlos, qué bueno que, que de verdad, cuando te vemos ahí en la televisión nos da mucho gusto porque conocemos más que nada la trayectoria, el tiempo, las ganas, es el deseo, la simpatía, la constancia, la tenacidad y todo se conjuga en una sola persona. A mí nos da mucho gusto que, pues, estés, quizá no en el radio, pero sí con un programa, creo que estás en, en línea también, ¿no? Estás haciendo un programa. Estaba yo haciendo una producción de, de un programa que yo mismo estaba en mi canal, este, produciendo, escribiendo y. Oye, esto está de moda, ¿no? Como que. Sí, 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 sí. Es lo nuevo, todo mundo puede. El confinamiento, sobre todo ahorita y, y más que nada, este, dando, pues, más que nada, perdón por la, este, a ver si la redundancia, ¿no? Se trata de hacer conciencia para que el público que nos ve, bueno, en el programa que estamos grabando, pues, realmente sea responsable de sí mismo para que se cuiden en este sentido y, pues, no se haga aburrida su instancia en sus hogares y se entretenga y, pues, más que nada a la vez también hagamos un homenaje a los programas de televisión como Los Polivoces, Siempre en Domingo, Mala Noche, ¿no? Este, La Hora del Loco, ya El Chavo del Ocho, todos los programas. Se avienta a Kiko, a Kiko cantando. ¿A quién admiras de las personas que, que imitas, Carlos? Pues, fíjate que. Debes de tener admiración por todos. Sí, claro que sí. Porque imita, pone a cantar a Chespirito con El Chavo del Ocho. ¿No trajiste tu gorra del Chespirito? Hoy no traje ni vestuario. Bueno, bueno. Pero, pero nos va a hacer el favor cuando Chespirito se pone a cantar, no sé, copa tras copo, X. Pero, pero es muy emocionante ver el show de Carlos, que ojalá, ¿dónde te podamos contratar? Claro que sí, les vamos a proporcionar mi número celular directo. Contrataciones directas 55, 54, 09, 98, 05. Contrataciones abiertas. Contrataciones. Sí. No mensajes atrevidos. Ah, el querido Carlos, de verdad nos da mucho placer. ¿Qué hay? ¿Qué viene? Pero me decías, a ver, ¿a quién admiras? Ah, bueno, sí, dentro de las admiraciones de los artistas que pues ahora sí que han llegado a un nivel muy alto de la fama y pues sigo admirando que ya fallecieron. Yo me, desde pequeño me inculcaron, aparte de pues las buenas costumbres y el respeto a de los semejantes. También respetar a los artistas, siempre tratarlo de hacer, a lo mejor chusco o un poquito gracioso, pero es serio, tratar de hacerlo bien, ¿no? Entonces para que realmente pues díganme, ah, también aprecien que hay calidad vocal. Pues a mí dentro de mis ídolos pues siempre los más grandes han sido Pedro Infante, Jorge Negrete, Vicente Fernández, Javier Solís y Alberto Vázquez y Juan Gabriel. Y pues ahora sí que ya son íconos de nuestro folclor mexicano, nuestros artistas ya consagrados. No se puede ahora sí que dejar de mencionar a otros artistas como José José, José Alfredo Jiménez y había otros artistas que pues en otra época que no era yo pues vigente, pero desde niño escuchaba los discos que ponían mis papás y no eran muy famosos ya ni en mi época, a lo mejor en la época de ellos, como Nicolás Urzelay, otro artista que también ponían sus discos, era Luis Mariano, un cantante de zarzuela, de ópera, opereta. Este, y Miguel Aceves Mejía, otro gran artista que mi mamá admiraba mucho. Este, mi papá también admiraba a Cuco Sánchez. Este, y pues ahora sí que todos los representativos de nuestra música mexicana, sobre todo, ¿no? Porque como buen mexicano, pues ahora sí que escuchamos el Charro Habitia, ¿no? No podía dejar de mencionarlo tampoco. Fíjate que estás haciendo mención de las grandes personalidades que tuvimos la oportunidad de conocer. Me viene a la mente ahorita que hiciste a Resortes hace un momento, cuando tomábamos café ahí en Frente de Landa con don Adalberto Martínez Resortes, el Charro Habitia, porque a mí me tocó estar en la coordinación del Canal 2, el Canal de las Estrellas, y recibía yo a Cuco Sánchez, a don Cuco Sánchez, al Charro Habitia, recibía yo a, ¿a quién más dijiste? Bueno, al papá de Luis Miguel, a Luisito Rey, recibía yo como coordinador, ¿entiendes? Entonces, realmente nos tocó una etapa maravillosa de aprendizaje para después poder demostrar que tenemos el conocimiento y las tablas necesarias y absorbimos compartiendo escenario, me acuerdo, con el Poliboz, don Enrique Cuenca, y con todos los grandes artistas, porque a mí me llevaban como locutor, ya le pegué aquí, perdón, como locutor de la Feria del Mole, yo fui locutor de la Feria del Mole como 15 años, ya hasta me aburría, te lo juro, pero hoy anhelo volver a regresar, porque deja muy buena lana, pero, pero, y ahí nos encontrábamos, tuvimos una experiencia de tantas grandes estrellas, una enseñanza, y yo te lo... ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué vienen? ¿Programos de televisión? ¿Qué viene? ¿Giras? ¿Estás haciendo ferias? Esto de la pandemia, con mucha seguridad, te felicito, tu voz está extraordinaria además. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues mira, afortunadamente, pues no ha sido por demás el haber realizado esta producción, que yo mismo, pues me tomé el atrevimiento de, pues, realizarla, en donde, pues yo escribo todos los guiones, y, pues hay una nueva, pues ya no es producción propia, sino que se están, este... ahorita que está ya pasando un poquito, bueno, la pandemia aún sigue, pero, pues, estamos buscando, digo, y estamos buscando, porque ahora sí que se necesita para pagar el estudio, algunos productores, ya estamos contemplando algunos, este... pues, ahora sí que son los que van a patrocinar el programa, algunos productores, dentro de ellos, este... bueno, no puedo yo, este... comprometerlos al 100%, pero ya me dieron, de alguna manera, su... su... ahora sí que, pues, confirmación, ¿no? ¿Pero qué estás hablando de...? De nuevo proyecto de televisión... De televisión... Que, este... ya no es, este... ahora sí que ya no es, este... ahora sí que ya no va a ser a nivel casi como amateur, que yo lo estoy produciendo y... y ahí haciendo en mi canal, sino que esto ya va a tener un canal, este... en donde, pues, se necesita, lógicamente, pues, para pagar el estudio y todo eso, pues, patrocinarlo, ¿no? Porque... En esta situación, ahora que... que la situación está preocupante, está muy delicada, todos nosotros estamos sufriendo todo esto, pero que, este... vienen, aparte, presentaciones, ferias... Tengo algunas giras contempladas en el próximo año, para el estado de Chiapas y también para, este... me voy a Estados Unidos, esperemos, y para Canadá también... Oye, y posibilidad de grabar un disco con las imitaciones... Sí, de hecho, ya hay grabado y en marca Deseo, Deseo, este... primero fue marca Alba, luego Deseo, luego, este... en sí, es la misma productora, nada más que han ido cambiando de marcas, pero, este... estas pistas... digo pistas porque primero salieron mis canciones con la voz, ¿no? y luego ya se vendieron con la pista. Entonces, le decía versión cover, Pedro Infante, versión cover, Vicente Fernández, versión cover, este... Juan Gabriel y muchas, muchas voces, ¿no? que hice. De Pedro Infante saqué tres, de Vicente saqué cinco, de Juan Gabriel cuatro, y ya... Cuco Sánchez, Rafael, este... ¿quién más? El Charro Vite, Aplacido Domingo, ya son veinte. Entonces, los pueden adquirir en las tiendas de autoservicio, en Sambos, bueno, no se puede decir, Marc, ni a la... Totalmente, totalmente. Ahí aparecen mis discos, no está mi foto, pero ustedes van a pensar que es el disco del propio Vicente, Juan Gabriel y, ¿no? y Pedro Infante, y atrás... ¿Pero qué dice abajo, Carlos? Ahora sí que, atrás dice, Carlos Donald, este... interpreta, Carlos Donald, con letras chiquitas. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero ese soy yo. Me encantas, muchas gracias, te agradezco que estés aquí, contrataciones contigo, ¿en dónde? Directamente, Carlos Donald, al cincuenta y cinco, cincuenta y cuatro, cero nueve, noventa y ocho, cero cinco. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, amigos, un placer. Pásenla bonito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!